a la salida de un centro comercial, Lore, porque veníamos hablando de que la delincuencia, sobre todo extranjera, tiene algunas modalidades nuevas que han sorprendido, que han hackeado incluso el sistema de seguridad que tenemos como país, ya muy débil, ¿no? Hablamos de una estafa del raspa y gana con el cuento de un viaje. Estuvo en la redacción de Latina el jefe, el coronel de estafas de la Policía Nacional, líder de la unidad que investiga este tipo de delitos, y advirtió que efectivamente hay una situación de un grupo de trabajadores, usualmente son extranjeros, que ofrecen cartillas de raspa y gana a la salida de centros comerciales para hacerte ganar, supuestamente, un viaje al extranjero, a regiones del país, un paquete turístico. Pero, ¿dónde está la situación, presumiblemente, de estafa, de engaño? Que con eso te hacen comprar una membresía carísima y muchas veces en dólares con la tarjeta de crédito. Vamos a escuchar la advertencia, ¿cómo opera esta red de estafa? Porque, ojo, es algo que se ha venido comentando, es algo que ya usted puede saber, pero aquí el policía actualiza cuál es el último método, dónde te captan también. Pero vamos a escuchar esta primera parte para ver dónde está ahí el delito, dónde pierde el usuario cuando saca la tarjeta de crédito. Escuchemos. Esta modalidad de estafa se denomina raspa y gana. Le entregan esta cartilla que ya está condicionada para que todas son ganadoras. Y normalmente suena que cuando van a raspar le salen los tres aviones, o en este caso una figura de una persona que está feliz porque ha ganado. Y en ese momento ese es el gancho. Y lo único que tiene que hacer es acercarse a la oficina, que suelen estar cerca del lugar donde los captan, para entregarles ese certificado para que pueda hacer uso de ese full day en cualquier momento que la persona lo decida. En el interín de lo que le está mostrando, le va a hacer firmar, le pide su N.I. y le pide las tarjetas de crédito que pueda tener. Finalmente le va a terminar de pasar la tarjeta y le va a vender una membresía sin que esta persona sepa. Ahí ya se consumó la estafa porque ya le pasaron electrónicamente, le han vaciado la cuenta, toda la capacidad de crédito. Bueno, gravísima esta situación. Y la idea de contar esto acá es aquella familia que quizás saliendo del centro comercial dice, oye, esto nos conviene. Para cuatro, un full day, un día entero de actividades turísticas, de viaje. Vamos, no puede ser algo malo, ¿no? Siempre uno puede confiar en su día de suerte. Pero el tema, Lore, es que esto incluso Indecopy ya lo ha sancionado como métodos comerciales agresivos o engañosos en la venta de este tipo de membresías. 123 empresas sancionadas por Indecopy desde el año 2019 hasta el 2023. Entonces, es un patrón también de te regalo, entre comillas, un viaje, pero en realidad te cobro por encima de los 1.200, 1.300 dólares una membresía anual a mi agencia de turismo. Terrible esta forma de engañar a la gente, Lore. ¿Y dónde operan? Esto es lo importante. Y si nos estás viendo y en algún momento viste que esto podía beneficiar a alguien, mira de dónde operan. Te decía, centros comerciales sobre todo, casos también en el Parque Kennedy, a la salida de algunas tiendas por departamento. Te agarran en tus cinco minutos donde crees que te sacaste la lotería, pero en realidad te quitan todo tu dinero. Pero es que el problema es que están en lugares formales. Yo también muchas veces los veo afuera de centros comerciales, en lugares de estacionamiento, y uno dice, oye, yo confío porque si está dentro de un centro comercial, entonces es algo legal. Pues no, obviamente, tú te imaginas que hay ampes delincuentes adentro. No, uno cree en eso. Y desde los centros comerciales lo que te dicen es, no, es una agencia de viajes que está ofreciendo paquetes, nosotros ya no sabemos lo que haga fuera del centro comercial. Pero tú sabes al final el rubro de negocios que tienes, lo conoces, entonces simplemente por alquilarte el espacio no puedes lavarte las manos porque terminas colaborando a la fachada, terminas colaborando a que esto parezca y genere confianza en aquel que va a tu centro comercial, en aquel que va afuera de esa tienda donde se ha ubicado con su stand al lado. Correcto. Y cómo hacerlo, cómo realmente desde los centros comerciales decir, oye, no, este alquiler no lo voy a cobrar, yo no te voy a cobrar a ti para estas membresías, estos supuestos tiempos compartidos, estas campañas súper agresivas que, y claro, me ha pasado muchas veces con familiares que me dicen, ay, me han invitado a un viaje gratis al norte, cuatro días, tres noches. Y yo le digo, no, no hay viaje gratis. Lore, esto puede ser incluso por llamada telefónica, en este caso hablamos de el raspa y gana como el gancho, pero mira la viveza, si es hombre la víctima, va y se acerca una señorita, si es mujer la víctima, se acerca un joven, organización, un personal uniformado que te lleva a una oficina y te hacen pasar la tarjeta de crédito. Vamos a escuchar dónde operan estas empresas, estas supuestas empresas, estas organizaciones que están siendo investigadas por esta estafa. Cactan a una serie de jóvenes muy bien parecidos, muy amables y los van a instalar en las afueras de los centros comerciales, mayormente de los centros de estas tiendas por departamento. Lo que hacen estas personas es, van a abordar a quienes están llegando o están mayormente saliendo y en ese momento le van a ofrecer que pruebe su suerte, todos están con un polo del mismo color, es más, hasta actúan de manera muy emocional y psicológica porque, por ejemplo, suele un caballero abordar a una dama o una dama de esta empresa, de esta pseudoempresa, aborda a un caballero, de tal manera que lo va a cautivar. Bueno, cautivar es algo con lo que cuentan los estafadores, convencerte, persuadirte. Por eso, finalmente, a veces la policía tiene que decirle a la víctima, tu caso se tiene que ver en Indecopy, porque aquí tú firmaste, tú aceptaste, tú no leíste el papel que tenías y te dijeron, pase su tarjeta para que pueda cobrar su premio. Y en la pasada de tarjeta perdiste mucho más dinero del que te podía costar un viaje de familia. Entonces, echa la advertencia, Lore, recordamos 123 empresas ya sancionadas, gracias a la policía que tuvieron el tiempo de poder explicar esto para nuestra audiencia. Este tipo de entrevistas las hacemos en la redacción para quienes quieren estar muy enterados, 24-7 de lo que pasa, y las lanzamos también por YouTube. ¡Gracias!